Vamos a grabar aquí Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Cuida Ay no, no, no Lo muevan, se lo muevan, se lo muevan Pa' atras, pa' atras Pa' atras, no Pa' atras, no Cuidado Que salgan de vehículos Salgan, salgan todos Que salgan Que salgan Que salgan Que salgan Algo y alcaño. Usted no nos dejó. Usted no me dejó. Usted no me dejó. Usted no me dejó. Usted no me dejó. ¡Suscríbete! ... ... ... ... Vamos, vamos a ver por aquel lado. Para, 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 para. Vamos. Vamos. Vamos a ver si no lo vayas. ¿Cómo se va a hacer el carro en el carro? ¡Cállate más para adelante, ¡corre! Un chato se fue a un agua para el río Por ahí, por ahí Por aquí, José Luis Están boseando para allá, cruzaste por ahí Por allá, están parados aquí Cuidado, güey Cuidado 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 Cuidado